De nuevo en los aplausos para saludar al señor Eber Ludueña. Gracias, gracias. No sé cuántos balones de oro tuvo en su vida usted, pero no creo que haya tenido muchos. Un solo balón de cerveza en las afueras de Rosario me dieron un liso y un balón. Exactamente. Un día explicaremos qué es el liso con el amigo Ariel. Bueno, récords de Messi, ya sabemos que recibió el sexto balón de oro y estuvimos investigando toda la tarde otros récords que está a punto de batir el crack en Rosarino. Por ejemplo, está a dos publicidades de superar a David Beckham en campañas. Viste que vos te haces de un zapato, una comida de perro, te haces una aerolínea, te haces todo. Vienen todos ellos. Ningún hijo de jugador tuvo tantos likes como el hijo de Messi. Tiene un récord también en eso, salvo que Marley firme con Aldo Sibi y lo supere por el hijo de Marley, va a seguir el hijo de Messi ostentando este título. ¿Está chequeado esto? No, nada está chequeado. No me comprometa frente a las autoridades terrorísticas. Tiene Messi además otro récord, el perro más grande de cualquier futbolista. Es tipo el de la historia sin fin. Sí, señor. Tal cual. Lastra, 370 gramos por día de balanceada. Solo un bolsillo como el de Messi puede hacer frente a tamaño can. Hay que bancarlo, ¿eh? Camisetas vendidas. Récord Messi de camisetas vendidas, superando la de Frisa incluso. Ah. En esos inviernos jodidos. Es también la que tiene salida esta. Messi vendió más camisetas que... Porque parecía la de Real Madrid, toda blanca, pero sí es de Frisa esta la que se va a dormir, Messi. Sí, pero no me quedé aquí. También me metí con otros líderes del mundo del deporte, por ejemplo, San Paoli que tiene un récord. Sí, batió el récord de puntos en el Santos, el equipo donde jugó Pelé. Él es el técnico que más puntos sacó con ese equipo en toda la historia. El récord que yo chequeé es kilómetros recorridos en borde del campo de juego, cuando le agarra la locura, viste que nadie viene. Tiene 1114 kilómetros. Traducido, fue cuatro veces y media a Luján y de vuelta. Incomprobable es eso. El hombre Fabiani, otro récord. No, no, no. El hombre Fabiani. Otro con mi amigo, ¿eh? Récord en kilómetros recorridos, pero de noche, con un whisky link en la mano. Eso sí. Diego, récord de homenajes. Para Diego, récord de homenajes. Uno por semana, todos en canchas diferentes. Esto no había pasado nunca. Basile. ¿Qué pasó, Basile? Un atado y medio de pucho por partido. Y también récord de talco, viste que le ponía talco de atrás. Al panadero día. Tiene récord de talco, fécula en algunos casos y pucho. Y también Olimpo. Atención, la camiseta de Olimpo tiene récord de publicidades. ¡Trimerio! Parece un auto de TC2000. ¿Cuántas publicidades admite la camiseta de Olimpo? Una tarde, viendo Olimpo Racing. Conseguí un cerrajero barato escrito en el pantalón de Olimpo. Tengo el dato, si quiere, después se los paso. Y algún día hablaremos también de mis récords que tengo y unos cuantos. Impresionante. Lo felicito. Gracias por estar bien. Gracias por estar bien. Un récord de ver, pero no tenemos mucho tiempo ahora. 16 partidos sin jugar en Pergamino por atraso en deuda societaria. 23, 9 la temperatura actual. A ver el pronóstico, ponelo. Para mañana martes, 17 de la mínima, 27. ¿Hay algunas lloviznas? Rigoli, ¿sabes decirte a qué hora? Yo no te sé decir a qué hora. El miércoles también algunas lloviznas. 16 de mínima, 25. La máxima está agradable. El jueves, 29 empieza a subir con 18 de mínima. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengan un muy buen descanso. Me tengo que poner un poquito más arriba, ¿no? Y nos encontramos mañana. Chao. Chao.